Bueno, un día más de este verano tan apasionante. ¿Empezamos? Bueno, la reunión de hoy con el rey ha sido, como siempre, cordial. El rey ha expresado, en definitiva, las mismas preocupaciones que puede tener cualquier ciudadano, y es la constatación, y eso se ha hecho visible durante toda la conversación, la constatación de la situación de bloqueo de la situación. En fin, la información que manejaba también el rey es la que entendemos que está la situación completamente bloqueada. También ha expresado una preocupación, yo creo, que tiene también la gran mayoría de la gente, y es que el reloj no siga corriendo o no empiece a correr, sobre todo si, previsiblemente, mañana el señor Rajoy manifiesta su voluntad de no acceder a la investidura. Por supuesto, nos ha pedido nuestra opinión sobre la situación, y nosotros lo que hemos dicho son varias cosas que para nosotros están muy claras. Si el señor Rajoy ha expresado su voluntad de ser presidente del gobierno, el señor Rajoy mañana tendría que pedir al rey, tendría que ser el propio señor Rajoy el que le pidiera al rey que le encomendara poderse presentar a la investidura. Si finalmente el señor Rajoy nuevamente decide que no se va a presentar porque todos le vamos a dar un no o alguna abstención, yo entiendo que las fuerzas que decimos no a la investidura de Rajoy tenemos una obligación moral, y la obligación moral es la de proponer alguna alternativa, un gobierno transversal de concentración, lo que quieran, pero lo que no puede ser y lo que los ciudadanos no admiten es que digamos no y no presentemos ninguna alternativa. Nosotros decimos sí a esa posibilidad, que sabemos que es difícil, que sabemos que es complicada, que sabemos que es muy difícil de que salga, pero entendemos que nuestra obligación moral no es solo impedir que el señor Rajoy sea, sino plantear también una alternativa. Y en ese sentido lo que le he dicho al rey es que les tendrá que decir a Ciudadanos y al Partido Socialista que nosotros entendemos que no pueden funcionar como el perro del hortelano, es decir, ni comen ni dejan comer. En ese sentido, el PSOE, si finalmente va a decir que no, si la investidura Rajoy no se va a producir, lo que le pedimos es que encabece una posibilidad de que haya otro gobierno. Y básicamente esto ha sido la conversación. ¿Qué? Dime. Yo ya tenía la pregunta a la cabeza. Quería preguntarle si el rey… Bueno, ya sé que no comentan lo que lo han con él, pero sí yo le quiero pedir su impresión, porque ha habido otros representantes políticos antes que usted que han dicho que encuentran a Albonarca más preocupado que en anteriores ocasiones. Hoy nos han dicho también que el rey quiere que se eviten a toda costa las terceras elecciones. Me gustaría que usted nos explicara cuál ha sido su impresión de la conversación que ha mantenido con Felipe VI. Gracias. Yo he dicho y creo que he hecho la figura al principio de mi intervención. Yo creo que compartimos todos las mismas preocupaciones. Y en ese sentido, una de las preocupaciones, evidentemente, era que no se celebraran las terceras elecciones. Sí, lo ha manifestado explícitamente que no le gustaría que llegáramos a esa posibilidad. Y en cuanto al tema de la preocupación, pues bueno, hemos constatado que, y el rey también lo ha manifestado así, la situación de absoluto bloqueo por todas las informaciones que le llegan. Y que ve que si alguien no da algún paso diferente, inexorablemente llegaremos a las terceras elecciones. Y por eso he dicho que ha mostrado también, en fin, su preocupación por que empiece a contar el reloj. Porque esta situación, llevamos un mes desde las elecciones, en fin, esto parece que no vaya a avanzar. Y entonces, pasar todo el verano y que el reloj no empezara a contar, pues evidentemente formaría parte también de las preocupaciones tanto de los ciudadanos como del propio rey. Señor Waldo Gui. Le quería disculpar, porque creo que ya lo había comentado. No, no, pero que no pasa nada, lo repito. En todo caso, sí que me gustaría que me explicara entonces si usted cree que mañana el rey le va a proponer a Mariano Rajoy que acepte someterse a la investidura. Mi impresión, porque no me lo ha dicho, mi impresión. Mi impresión es que verá qué es lo que dice Rajoy. Y mi impresión es que no pasará, mi impresión es que no pasará como en la anterior legislatura. ¿Vale? Buenas tardes, señor Waldo Gui. ¿Usted, si no ha entendido mal, le ha pedido al rey que le diga al PSOE y a Ciudadanos? No, 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 eso se lo he dicho yo. Ah, que el rey debería. No, no, perdón, perdón. Yo le he dicho que mi opinión es que Ciudadanos y el PSOE, el rey no tiene que decir nada a nadie. Y en eso, nada a nadie. Si me he expresado, ha sido, me he expresado mal. ¿Me he entendido mal yo? Me he expresado mal. El rey no tiene que decirle nada a nadie. Yo lo que sí que le he dicho es justamente eso. La situación esta de que algunos partidos son como el perro del hortelano. Y nosotros no queremos ser como el perro del hortelano. Nosotros decimos, si hay una posibilidad de alternativa, nosotros estamos abiertos a que haya esa posibilidad. Sobre ese tema, quería completar la pregunta. Sus aliados de Podemos y otras formaciones consideran, si no les he entendido mal, que debe ser Pedro Sánchez el que dé un paso si lo de Mariano Rajoy no sale o no llega a producirse. ¿Usted es partidario, como sucedió un poco la otra vez con el pacto del Prado, con la propuesta del Prado, de dar el paso a ustedes, a sus aliados, y no esperar a que Pedro Sánchez coja el teléfono y empiece él a tomar la iniciativa? Gracias. Lo tendríamos que hablar nosotros. Pero nosotros sí que somos partidarios, igual que en la anterior legislatura, de intentar agotar todas las posibilidades. Entendemos que es el tiempo de Mariano Rajoy, pero si mañana Mariano Rajoy desiste una vez más, yo creo que se abren otras alternativas. Y debería ser Pedro Sánchez quien encabezara alguna propuesta. En el caso de que nadie mueva ficha, nosotros sí que nos plantearíamos hacer alguna propuesta. Nos plantearíamos hacer alguna propuesta. Sí. Sí, buenas tardes, señor Baldubí. Antes, aquí estoy. A propósito de lo que ha dicho justo al principio, ha hablado de una propuesta, una hipótesis de propuesta de gobierno transversal de concentración. ¿Es algo que tienen en mente? ¿Lo ha comentado como mera hipótesis? ¿De qué se trata? Lo hemos comentado. Nosotros simplemente lo que hemos dicho es que si nadie se mueve del no, tenemos una obligación moral, y ahí nos incluimos nosotros, tenemos una obligación moral de proponer alguna alternativa. por tanto, si finalmente, claro, nosotros tenemos la capacidad que tenemos, pero entendemos que si el PSOE no se mueve del no, moralmente está obligado a proponer alguna otra alternativa, porque si no, nos lleva inexorablemente a las terceras elecciones. Y yo creo que habría que ser claro. En ese sentido, nosotros somos claros. ¿Votaremos no al señor Rajoy en primera instancia? y en segunda instancia. Pero intentaremos que haya cualquier otro acuerdo. Y seremos generosos a la hora de propiciar cualquier otro acuerdo. Nuestra prioridad es que no gobierne el mismo gobierno que gobernó durante cuatro años y que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy. Señor Valdobí, una pregunta por aquí. Antes hablaba de las dificultades que podría tener el forjar esa alianza alternativa. Me gustaría que me las detallase. ¿Cuáles cree usted que son las principales dificultades? ¿Si son los recelos entre los distintos grupos? ¿Las distintas visiones que parece haber dentro del PSOE sobre esta posibilidad? ¿Concretemelas usted? Yo creo que has contestado perfectamente a tu propia pregunta. Hay dificultades internas en algunos partidos, y no señalaré cuáles, y yo creo que hay recelos que ya estuvieron presentes en la anterior legislatura y que necesariamente habríamos de superar. O comenzamos a superar recelos o esto no arrancará en la vida. La mesa de la Cámara acaba de recelar su pretensión de formar grupo parlamentario. ¿Qué paso van a dar ahora, en estas 48 horas que le concede la mesa? Dejaré a mi compañera, porque además hemos querido estar aquí para manifestar que el grupo de la Valenciana venía unido también a la rueda de prensa. Sí, bueno, queríamos aprovechar esta rueda de prensa para tratar, como ha explicado Joan, su visita al jefe del Estado, pero también porque coincidía y acaba de finalizar ahora mismo la reunión de la mesa y, como esperábamos, la mesa ha resuelto que no se constituyan los grupos parlamentarios en Marea y, en el caso al que a nosotros nos interesa, a la Valenciana. Ya dijimos anteriormente, lo dijimos ya después de las elecciones de diciembre, que no dependía del reglamento, sino de la voluntad política y ahora tenemos una prueba que se ha aplazado hasta el viernes porque la valoración sobre el grupo de Convertencia y Unión se retrasa al viernes, pero tenemos evidencias de que depende efectivamente de la voluntad política. Es una pena que tengamos una mesa de mayoría conservadora gracias al pacto entre el Partido Popular, Ciudadanos y los Nacionalistas y es también lamentable que las fuerzas políticas no sepan reconocer la pluralidad de este país, no sepan reconocer que hay un país nuevo ya y que se ha expresado en las urnas y nosotros pensamos que ese país nuevo tendría que estar reflejado también en las instituciones con la constitución de estos grupos que muestran esa pluralidad de la ciudadanía en este país. Nosotros lamentamos esa decisión y, a continuación, como establece nuestro protocolo y como hemos explicado ya varias veces, presentaremos un recurso al Tribunal Constitucional. La mesa ha sido por lo menos esta vez más flexible y sabíamos de antemano que había esa posibilidad de ascribirnos ahora a otro grupo. En el caso de los diputados que formamos parte de Podemos y del diputado de Esquerra Unida, nos ascribiremos al grupo parlamentario de Unidos Podemos, al grupo confederal. Pensamos que... Tenemos la posibilidad también de ir al grupo mixto, pero pensamos que es desde ese grupo confederal, que es la tercera fuerza política en el Parlamento, desde donde mejor podemos trabajar por los intereses valencianos y por los intereses de la gente en este país. Y la verdad es que a nosotros nos gustaría mantener esta candidatura a la Valenciana Unida, nos gustaría que nos acompañasen los compañeros de Compromís, pero en todo caso, tal y como dijimos también después del 20 de diciembre, nuestro compromiso de trabajo conjunto, de trabajo colectivo por los intereses de nuestra comunidad sigue siendo firme y como ya demostramos, vamos a seguir colaborando, trabajando y vamos a mantener este espíritu de esta candidatura que recordamos fue la segunda fuerza en las elecciones del 26 de junio viva. De nuevo, por su encuentro con el jefe del Estado, me gustaría saber, ha dicho que tiene la impresión de que mañana no va a ocurrir lo mismo que ocurrió la pasada legislatura. ¿A qué se refiere? ¿Cómo ve que va a poner en marcha el reloj, el rey mañana? Yo no sé cómo lo va a poner en marcha, no sé cómo lo va a poner en marcha, si el señor Rajoy nuevamente rehúye su responsabilidad de encarar la investidura. Sí que he dicho, sí que he dicho que sí que tenía una preocupación porque el tiempo estuviera suspendido en este marasmo, de que no se avanzaba y de que no había ninguna situación nueva pasados unos días. He dicho la preocupación, no he dicho cómo lo hará ni cómo lo dejará de hacerlo y eso no me correspondería a mí. Sí, yo, mi impresión es que si finalmente nadie tiene, nadie quiere asumir su papel, mi impresión es que no va a haber una propuesta a ningún candidato. Mi impresión, ¿eh? Bueno, sí. Sí. Me gustaría saber en qué se diferencia exactamente la propuesta de ese gobierno trasversal de concentración de lo propuesto ya en la anterior legislatura y por qué exactamente tendría que prosperar ahora una alternativa de gobierno progresista, supongo, si fue imposible con anterioridad. Gracias. Bueno, pues yo no sé si será posible. Nosotros decimos que sí que queremos intentarlo porque puede que hayamos aprendido todos que a veces es necesario ceder un poco más todos, abrir un poco más todos e intentar ponerse de acuerdo a lo mejor en 20, 25 cosas que no intentar hacer un gran programa donde podamos tener muchas fricciones. No sé si será posible. Digo que será difícil, complicado, pero no es imposible. Y si al final no se da ningún paso para que el señor Rajoy pueda ser investido, pues moralmente tenemos la obligación de intentar dar algún otro paso. Porque si no es decirle, lanzarle a los ciudadanos el mensaje ya desde mañana mismo que están abocados a votar este otoño o este invierno. Buenas tardes. Ya. Por un lado, confirmar que los diputados de compromiso se van a ir al grupo mixto tras estar... No, no lo hemos decidido. Lo decidiremos en el momento en que la mesa definitivamente falle, decidiremos cuál será nuestra ubicación. Pero entonces, después de pasadas estas 48 horas... Sí, después de pasadas a las 48 horas. Es una decisión que yo siempre he dicho que tiene que tomar la ejecutiva de compromiso y decidimos que llegaríamos hasta el final. La tomaríamos en el momento en que definitivamente no... mi opinión es que... Mi opinión, la mía, la mía es que yo iré al grupo mixto. Yo me iría al grupo mixto. Yo me iría al grupo mixto. ¿Vale? Vale. Y luego, por otra parte, quería preguntarle, quería insistir en este gobierno transversal de concentración. Ha dicho que se tiene que abrir. No sé si habría que abrirlo también. O sea, que habría que abrir esta propuesta a otras formaciones ir más allá de las que la última vez lo intentaron, que fueron PSOE, Podemos y... Efectivamente. No sé si se lanzaría en esta propuesta también a Ciudadanos para sumar más diputados o... Yo entiendo que se podía llegar a un acuerdo con todos, con unos mínimos comunes denominadores. Pero esa es mi opinión, la opinión de Joan Valdebi, no de Alba Valenciana. Yo entiendo que se debería se debería explorar se debería explorar cualquier cualquier posibilidad de pacto, cualquier posibilidad de pacto que impediera que el señor Mariano Rajoy estuviera un tiempo más en la presidencia del gobierno. Sería sano e higiénico para este país. Sobre todo después de ver en fin, el nuevo el nuevo escándalo que afecta al Partido Popular. Esas cosas que hacen las empresas habitualmente. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. ¿Eh? Gracias. Gracias.